Por unos ojos muy negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Argrías y sin sabores Y al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides vida mía De lo que te estoy cantando Un viejo amor Ni se olvida ni se deja Un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Música Y otra vez vi aquellos ojos Me miraron con desfuego Sin amor y sin enojos Y al notar ese desprecio Y ojos que a mí me lloraron Pregunté si con el tiempo Sus promesas se olvidaron Un viejo amor 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 Gracias por ver el video.